Algo es para todos Cuando nos damos cuenta que dice mucho de cada uno de nosotros Eso nos representa Compartimos una historia, un presente y un futuro En una hermosa tierra Con sus recursos y sus riquezas Esto es Chubut, Chubut para todos Si todos somos Chubut Con Mario, Las Rebes y Mariano, Lesión y Chubut para todos Defender nuestros recursos, nuestra historia y nuestro trabajo Ellos quieren venir a llevarse lo nuestro Pero Chubut les pone el pecho Esto es Chubut, Chubut para todos Si todos somos Chubut Con Mario, Las Rebes y Mariano, Lesión y Chubut para todos Les voy a hablar de los que ponen límites Si se la juegan a favor del bien Tenemos a Mariano, Lesión y Diputado Y a Mario, Las Rebes que siempre va al frente Esto es Chubut, Chubut para todos Si todos somos Chubut Con Mario, Las Rebes y Mariano, Lesión y Chubut para todos Y a Mario, Las Rebes y Mariano, Lesión y Chubut para todos Y a Mario, Las Rebes y Mariano, Lesión y Chubut para todos